11 horas, aquí también el día de ayer en la ciudad de Marcos Juárez, una conducción peligrosa, por eso se instruyen actuaciones sumariales de carácter contravencional, conforme al artículo 69. Esto se produjo en circunstancia de que se hallaba en calle Venezuela el móvil policial detenido en su marcha, al igual que otros vehículos, en razón de que las barreras del ferrocarril se hallaban bajas, en espera del paso del tren, ahí en el cruce, como dije anteriormente, de Venezuela. En esos momentos son sorprendidos por una camioneta Volkswagen Amaro, la cual cruza, esquivando las barreras del paso nivel, lo que produce con esto una conducción peligrosa, tal así que en su afán de cruzar, cruzó a alta velocidad el vehículo, poniendo en riesgo a los otros conductores, o sea, casi se produce una colisión con otros vehículos, los que se hallaban de la otra mano, estacionados. Bueno, es ahí que el personal policial irradia esta situación a los móviles que se encontraban ya en el sector norte, pudiendo detener su marcha en Boulevard Venezuela, en Boulevard, discúlpame, Lardizábal, ahí detienen la marcha de esta camioneta y es trasladado a esta dependencia policial. A 14 horas un accidente de tránsito, aquí sobre la autopista, a la altura del kilómetro 39, esto se produjo cuando el vehículo marca Renault Kangu, conducida por el señor Baso Carlos, de 65 años, acompañado de Cristian Pérez, de 37, ambos con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, circunstancia que la camioneta venía circulando con sentido Buenos Aires-Córdoba, más precisamente lo hacían a Villa del Rosario, es sorprendido, conforme a lo que manifiestan ambos ocupantes, por el fuerte viento, lo que le hace perder el control de la camioneta, y produciéndole un vuelco a la camioneta, un vuelco total, quedando posado a posterior en la banquina, en sus cuatro ruedas. Las lesiones causadas por este accidente son de carácter leves. Y por último, a las 21 y 20 horas, personal de drogas peligrosas, dependiente de esta departamental, procede al control de un joven de 34 años, también vecino de esta ciudad, a quienes se procedió a una requisa de urgencia en el lugar, hay con dos testigos, proceden a retirar de entre sus ropas, tres envoltorios, estos conteniendo una sustancia blanca, similar a la cocaína, que a posterior, conforme a los reactivos, terminó siendo esta sustancia, por lo que se procedió al traslado de este joven, al pesaje de esta sustancia, que es aproximadamente 4 gramos, quedando a disposición de la Fiscalía Federal de Belville, por lo que fue fichado y prontuariado y puesto en libertad.